... ...estamos realizando el control de vehículos y de personas... ...dentro del municipio... ...y evitando que salgan fuera del horario... ...y que realicen las actividades que nos están permitidas... ...controlamos el control de vehículos para que no haya movilidad... ...fuera de lo permitido... ...y procediendo a instruir la correspondiente sanción... ...propuesta de sanción para los infractores... ...a partir de las seis, desde las seis hasta las diez... ...se puede pasear, andar o hacer deporte por la playa... ...nosotros estamos desde primera hora... ...hasta última hora, desde las seis de la mañana... ...hasta las once de la noche... ...estamos por la playa para que... ...dependiendo de la franja horaria y de la edad... ...pues todos podamos disfrutar de la playa... ...desde los deportistas... ...hasta los padres con los niños... ...los abuelos que puedan venir desde las diez hasta las doce... ...sin ningún problema y desde las siete hasta las ocho... ...para que todos disfrutemos en nuestra... ...en nuestro horario permitido... ...y no tengan ningún problema... ...no nos olvidemos que... ...afortunadamente o desgraciadamente... ...en Puntombría hay muy pocos casos... ...y eso es gracias a... ...a la labor ciudadana... ...eh... ...queremos... ...queremos deciros que... ...nosotros estamos para apoyaros... ...Puntombría es un sitio seguro... ...lo que hacemos, lo hacemos... ...para que Puntombría pueda salir adelante... ...y tenga un futuro... ...eh... ...de ninguna de las maneras... ...esta es una medida recaudatoria... ...eh... ...ya que... ...entendemos perfectamente por la situación... ...que estamos pasando... ...no es una situación de Puntombría... ...es una situación... ...del mundo... ...que... ...estamos siendo... ...eh... ...evapuleados por el virus... ...y... ...y... ...y nosotros estamos aquí para ayudar al ciudadano... ...para hacerle ver que somos su... ...su policía municipal... ...somos la policía de... ...de proximidad... ...y estamos para ayudarlo... ...y lo estaremos... ...disponemos de... ...un grupo de compañeros... ...que realizan su trabajo... ...de paisanos en el uniforme... ...porque sí es cierto de que... ...hay veces que... ...con los vehículos... ...se nos escucha... ...y está siempre la picaresca... ...son pocos casos... ...pero... ...creemos que son necesarios... ...ya que... ...hay que entender... ...que no nos podemos dormir... ...tenemos que ser los primeros... ...para tener... ...una buena convivencia... ...hay que tener... ...una buena seguridad... ...y a través del grupo de los compañeros... ...de los Delta... ...grupo de paisanos... ...lo estamos consiguiendo... ...hemos... ...hemos... ...actuado anteriormente... ...con ellos... ...y hemos recibido... ...muchas felicitaciones... ...y los compañeros han actuado... ...muy bien... ...desarrollando su trabajo... ...estupendamente... ...y... 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 ...realizando todo perfecto... ...nosotros nos coordinamos con la policía... ...donde... ...eh... ...los compañeros... ...van por una zona... ...nosotros... ...con el dron estamos por otra... ...y si vemos algún tipo de incidencia... ...que tengamos que comunicar... ...o que haya que... ...que tomar medidas... ...eh... ...llamamos por teléfono... ...a los compañeros que están en la playa... ...y rápidamente se dirigen... ...eh... ...hacia la incidencia... ...por lo tanto... ...estamos... ...eh... ...controlando la playa... ...eh... ...prácticamente al 100%... ...y... ...y... ...y tomando medidas rápidamente... ...para que no haya ningún problema... ...vamos a seguir con... ...todas las medidas de seguridad posible... ...que... ...que... ...tengamos a nuestro alcance... ...eh... ...vamos a intentar que... ...que... ...que... ...la mayoría de los recursos humanos... ...de seguridad ciudadana... ...estén en... ...en la calle... ...y... ...demostrando que Punto Ambría... ...es una ciudad... ...segura... ...es un municipio seguro... ...para que todo el mundo... ...eh... ...tenga la tranquilidad... ...de poder pasear por Punto Ambría... ...de que puedan venir a su segunda residencia... ...cuando lo estima oportuno el... ...el gobierno... ...recordamos que... ...que la playa de Punto Ambría... ...estará abierta... ...eh... ...para... ...fundamentalmente... ...para paseos, circulaciones... ...y... ...y... ...y practicar el deporte... ...el deporte individual... ...bien sea no profesional... ...o tanto sea un deportista profesional... ...o... ...o federado... ...no se permite lógicamente... ...pues ni tomar el sol... ...ni... ...ni el baño con los niños... ...ni el cachillito... ...eso... ...eh... ...desgraciadamente... ...todavía no está permitido... ...hasta que... ...que... ...que sigamos... ...en las diferentes fases... ...y el gobierno empiece a dejarnos claro... ...más cosas con respecto... ...al tema de... ...del uso... ...del uso de la playa... ...y... ...bueno... ...tener paciencia... ...es importante... ...poder disfrutar de esta maravilla... ...de esta playa en Punto Ambría... ...pero siempre... ...eh... ...teniendo presentes... ...las medidas... ...que estamos tomando... ...desde el gobierno central... ...desde el estado... ...y... ...y... ...todas las recomendaciones... ...que nos están dando". Y... ...quería agradecerle... ...de verdad de todo corazón... ...eh... 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 ...le quería dar las gracias... ...a los ciudadanos de Punto Ambría... ...porque... ...son ellos los que nos ayudan... ...y... ...y... ...y colaboran con nosotros. ...cour oportunidad. ... ... ... ... Gracias por ver el video.